hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les voy a estar hablando sobre una estrategia personal que les quiero compartir para que ustedes también puedan al igual que yo duplicar su cripto portafolio con pulsen ok esto es básicamente así como se escucha vamos a duplicar nuestro cripto portafolio con una red nueva que está a punto de lanzarse en las próximas semanas o meses llamada pulsen ok vamos a hablar ahorita más a detalle que es pulsen pero básicamente lo que tienen que entender aquí es que dentro de esta red que se llama pulsen que va a ser lanzada próximamente va a darse el airdrop más grande de la historia ok este airdrop va a suceder en pulsen en las próximas semanas como les comento y básicamente lo que va a pasar es que todos los tokens o la mayoría de los tokens rc 20 van a ser duplicados en pulsen ok de ethereum a pulsen entonces primero que nada vamos a repasar básicamente qué es lo que todos estamos buscando aquí en estos cripto cripto mercados ok con el bitcoin a 64 mil dólares y con ethereum a 4 mil 500 dólares en estos momentos pues la verdad es que para muchas personas que van entrando en este mundo de las cripto monedas pues es muy difícil poderse armar un portafolio de cripto monedas que les deje muy buenos rendimientos como todos queremos no porque porque el bitcoin ya está pues muy caro ethereum también ya está en un precio muy elevado y pues si tú quisieras invertir en alguno de estos dos monedas pues ocupan bastante capital para poder hacer de una unidad ok entonces qué es lo que todos queremos armarnos un cripto portafolio una moon back como dicen en el idioma inglés que nos pueda dejar ganancias pues significativas para nosotros eventualmente llegar a la libertad financiera que es esto de no preocuparnos ya por el dinero sino que tengamos pues un portafolio de cripto monedas que nos puede estar generando ingresos pasivos para que nos funcionen no nos sirvan para poder pues tener esta libertad financiera que todos queremos vamos a pasar con lo siguiente es de que la mayoría de las personas que están en los cripto mercados o que van entrando hace poco siempre piensan que ya se les fue el barco o que ya se quedaron fuera es decir dicen no pues yo ya no voy a comprar bitcoin porque ya está muy caro yo no voy a comprar tiro porque ya está muy caro ya no voy a comprar x moneda porque ya está muy cara no eso es lo que generalmente se piensa que ya no no has ganado tú y todos los demás ya ganaron entonces déjame decirte algo o sea en realidad nosotros que estamos ahorita en esto de las cripto monedas en esto de los cripto mercados somos pioneros en realidad somos lo que se viene llamando en eeuu un early adopter o sea personas que nos de alguna manera adaptamos o más bien comenzamos a utilizar algo antes que todos los demás ok y en realidad o sea no es que yo se los esté diciendo para para que se sientan bien sino que en realidad si somos pioneros porque o sea en el mundo de las cripto monedas hay menos del 1 por ciento de la población mundial ok entonces si no sino si lo vemos desde ese punto nosotros que estamos dentro del 1 por ciento que ya estamos en esos cripto mercados pues todavía estamos estamos adelantados a ese 99 por ciento de la población mundial que aún todavía no está dentro de aquí o no se entera hay muchísima gente que todavía ni siquiera sabe de que existen todos estos protocolos nuevos criptográficos que hacen x o y cosa y bueno pues por eso es que yo les puedo decir es que en realidad nosotros que ya estamos dentro somos early adopter somos pioneros en el tema porque mucha gente más está por venir ok entonces primero les quiero enseñar así muy brevemente antes de entrar al tema de lo de la duplicación de nuestro portafolio y todo eso les quiero enseñar sobre este protocolo llamado hex punto com ok yo compré hex hace más o menos un año y bueno pues básicamente hex lo que es es un protocolo que tiene el 100% de tiempo funcionando es decir que nunca ha habido alguna caída en el sistema de hex que aparte te paga hasta un 40% anual en interés si tú esta que has tus hex en el sistema y bueno que tiene una comunidad extremadamente buena extremadamente pues a mí me parecen la verdad fabulosa esta comunidad llamada pues los hex y cans gente que tiene hex que está orgulloso de tener este este token y que es parte de esta comunidad de hex y cans ok entonces solamente les quiero mostrar aquí rápido para que puedan ver esta información directamente aquí en pantalla vamos a esperar a que cargue entonces como les comentaba pues hex es esta moneda en la cual tú puedes comprar hex en la red de pirium está aquí ar tus hex y después de un año por ejemplo yo hice un stake de un año fíjense como yo en realidad compré 3750 hex pero me han pagado alrededor de 2300 en puro interés así es como funciona este protocolo es un certificado de depósito algo similar a lo que los bancos hacen pero obviamente con un interés mucho 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 más alto créanme que ningún banco de ningún país van a encontrar un rendimiento anual de 40 por ciento como lo hace hex no entonces solamente estoy aprovechando esto para mencionarles que investiguen sobre hex que vean que vayan y busquen y vean realmente cómo funciona hex yo les recomiendo mucho esta moneda y pues claro que esto no es el mal en vano ya estoy hablando de hex porque hex el creador de hex es el creador de esta pulse chain de la que vamos a hablar en un segundo entonces solamente es pues una recomendación para los que no conocen hex que vayan y lo investiguen vean cómo funciona y todo esto y para los que ya pues conocen hex y son hex y cans pues ya sabemos que hex y pulse van de la mano entonces bueno lo que les iba a enseñar era esto que ya pueden ver el interés que se me ha generado y todo esto y fíjense el precio de hex cuando yo compré estaba alrededor de punto 004 centavos y fíjense hasta dónde pudo crecer hasta 50 centavos y entonces también les les comparto esta información para que busquen hex lo vean y pues estén enterados de todo esto y vamos a seguir entonces acá con la presentación porque yo sé que ya quieren saber cómo duplicar esos toques entonces la cosa está así permiten un segundo entonces como duplicar nuestro portafolio ok como es que se va a dar esta duplicidad o que nos van a dar los tokens duplicados en otra red ok todos los tokens rc 20 gay que que estén en tu billetera descentralizada se van a copiar en esta nueva red llamada pulche que es un ford de tirio gay pulsing todavía no nace todavía no no se lanza apenas estamos en la fase de la testnet es decir que estamos probando la red en una red de prueba para pues que salgan todos los errores que tienen que salir luego va a salir la testnet versión 2 es decir ahorita estamos en la versión 1 va a salir la versión 2 donde se van a probar más y más y más cosas y posteriormente se va a lanzar la main ok que es un forte tirio hay algunas personas que no saben que es un ford de tirón o un ford de cualquier otro protocolo un fork es básicamente agarrar el código o sea copiar el código de tirión reconstruirlo y posteriormente lanzar ese código o lanzar ese protocolo con el código con el código base por así decirlo pero ya con unas mejoras pues para para mejorar el protocolo ya sea que puedas meter algunas cosas nuevas con las comisiones mejorar la velocidad de las transacciones etcétera básicamente un ford es copiar el código de algo y pues modificarlo para reconstruirlo de una mejor manera para que lo puedan entender mejor en tirión en tirión del tiro que ustedes conocen es un ford de tirión clásica de tirión clásica pues será otro otro protocolo otro servicio que fue forqueado por vital y buttering para crear el piri ok y pues ya ven lo que pasó con material y se hizo un ford de tirión clásico pues siguió funcionando y de hecho sigue funcionando pero ahora el bueno es el piri un que es el fork del original pues entonces cuando esto pasó y vital y forqueo de tirión clásica de tirión se empezó a congestionar obviamente porque mucha gente se empezó a cambiar de tiro un clase a exterior y mucha gente empezó a conocer de tirión entonces pues llegaron muchos usuarios a la red se empezó a congestionar y eso ocasionó que las comisiones se dispararán ok el gas fin en el piri un si ustedes han hecho alguna transacción de tiro saben que no estoy mintiendo y saben que las transacciones están carísimas si tú quieres tras si tú quieres transferir un token rc 20 de por ejemplo vainas a tu billetera descentralizada o algún otro exchange te va a costar alrededor de 20 30 incluso hasta 40 dólares hacer ese traspaso o esa transferencia de token rc 20 de igual manera si tú quieres ir a uniswap y hacer un swap de un token rc 20 por otro te va a salir alrededor de unos 100 150 a veces hasta 200 o 300 dólares entonces 200 o 300 dólares de comisión la verdad no creo que esté bien esto ya está muy congestionado en tiro al momento está procesando alrededor 10 de 16 17 transacciones por segundo y el límite son 20 entonces el tiro más está al borde del colapso no el colapso sino del congestionamiento real y eso va a ocasionar que las las gas fees sigan subiendo y subiendo y subiendo y posiblemente pues que la red esté muy lenta ok entonces en el tiro tú requieres un gran capital para poder transaccionar sin problemas es decir si yo tengo 20 dólares en usdt que están en el tiro o sea en rc 20 y yo quiero mandar esos 20 dólares a otra persona me va a costar 20 dólares la comisión o sea en realidad no voy a poder mover el dinero incluso he visto gente que quiere mover por ejemplo 20 dólares y le cobran como 80 dólares de pura comisión entonces obviamente ya no funciona a nosotros los inversores retailer que tenemos pues capital poco poco capital pues o que van empezando en este mundo de las criptomonedas pues no es redituable ya estar transaccionando en el tiro porque porque está muy caro y es muy lento ok entonces richard her que es el creador de hex la moneda que les enseñó ahorita creo pulse check ok bueno está creando pulsing en este momento richard her forky o ethereum y creo pulsing ok ustedes dirán pero hoy hay muchos otros forks de tirión que también ya funcionan porque pulsing tiene algo que es mejor o porque pulsing es bueno que la primera cosa por la que pulsing se diferencia de todos los demás forks es de que por ejemplo matic y la vainas de smart change son forks de tirión también pero son forks vacíos es decir se hizo el fork y la cadena nació vacía es decir no había transacciones no había usuarios no había servicios no había aplicaciones no había nada se fueron creando a partir de que hicieron el ford cuál es la diferencia con pulsing pues pulsing va a copiar todo el system state todo el estado del sistema todo todas las transacciones todos los toques todo todo de todo va a quedar copiado en pulse ok cuando digo todo no me refiero al 100 por ciento porque sé que hay algunos tokens y sé que hay algunas cosas que no van a poder migrar pero no porque sea problema de pulsing sino porque hay algunos protocolos algunas monedas que utilizan algunas algunas técnicas como el ribéis que es esto de que van como que eliminando quemando monedas y luego volviéndolas agregar es un es algo extraño pero hay algunas monedas que no van a mirar pero el 99% de todos los tokens rc 20 van a venir a pulsing entonces ustedes van a tener bueno ustedes y yo vamos a tener los tokens rc 20 en nuestra wallet descentralizada tienes que tener tú la llave privada de la billetera donde tengan los tokens rc 20 que quieras que se copien en pulse porque porque si tú tienes tus tokens rc 20 dentro de un de un exchange como vainas como google y como coinbase como cualquier otro exchange tú no tienes la llave privada de esa dirección entonces tú no vas a poder reclamar tus tokens cuando venga pulsing entonces lo que tienes que hacer es tener tus tokens rc 20 en tu wallet descentralizada ok entonces si esos toques los tienen los tienes ahí cuál es el problema pues que las comisiones de tiro en con les estaba diciendo son extremadamente caras hay un alto consumo energético en el pire un la red está congestionada no hay este ok eso se supone que se va a solucionar con el tiro un 2.0 pero nadie sabe cuánto tiempo le falta en tiro un 2.0 incluso puede tardar años en estar listo entonces si tenemos una solución que ya está solucionando todos esos problemas desde ahora pues qué más que migrar hacia allá lo más seguro es de que cuando por fin salga la main es de pulsing que va a ser en noviembre diciembre por las especulaciones se dice que va a ser en este mes o en el siguiente no sabemos cuándo no hay fechas oficiales solamente hay que esperar pero cuando salga la main es de puls lo más seguro es que cuando tú veas tus toques en duplicados en la red de puls o sea los tokens prc 20 van a valer serio cero en un inicio es decir que si por ejemplo tú tienes chain link rc 20 en tu billetera y el chain link vale 33 dólares al momento del ford y el lanzamiento de la main es tú vas a tener p link o sea en vez de link vas a tener p link que es el toque en prc 20 equivalente al toque en este cae link entonces este toque en p link puede que en un inicio cuando recién la main es salga no tenga precio es decir que valga cero porque porque pues no nadie va a saber que cómo funciona esto no va a haber mercado abierto de p link pero eventualmente esto va a ir apreciándose o sea va a ir aumentando su valor es lo que todo el mundo creemos porque pues porque tienen van a tener una funcionalidad mucho mejor los pito que es que los toques de tiro ok entonces para que les estoy compartiendo esta información si van a valer cero ok pues nada más y nada menos para que se suban se unan le entren a este tren de pulsing al nivel del piso es decir ahorita que todavía no sale la main en todavía no sale nada oficial esto está nueve citó está en ceros porque porque este protocolo aunque vayan a ser en cero y que yo los estoy invitando a que se suban en cero tiene un potencial bastante grande y nada a nadie le gusta perderse las subidas como esta que está próxima a suceder o sea esta subida va a estar brutal se los puedo asegurar y para cualquier información cualquier duda que tengan entre en el grupo de telegram que está aquí aquí es donde pues donde la mayoría de la comunidad entra y llega aquí sacan sus dudas que si dónde puedo comprar que si cómo le puedo hacer aquí es donde les podemos ayudar métanse al grupo y ahí pues cualquier cosa la pueden preguntar ahora richard gert es la primera persona que va a forjar fortia fortia perdón ethereum con el estado del sistema completo eso quiere decir recuérdenlo todo lo que tengas en tu wallet se va a hacer va a ser copiado en pulsing ya sean nfts en ethereum toques en tokens en ethereum cualquier otra cosa que esté construida en ethereum va a migrar o se va a copiar en pulsing si tú tienes un ethereum te van a dar un pulse si tienes un hex te van a dar un px como ya lo vimos anteriormente recuerden que todos los tokens de rc 20 van a migrar o casi todos en 99 por ciento entonces tú vas a tener tu uni en ethereum y vas a tener el p1 y en pulche ok los enestis igual van a pasar de aquí para acá todo porque es todo el estado completo del sistema es algo que nadie había hecho hasta el momento y no lo dudo y después de esta creación de pulsing vayan a venir otros toques que hagan exactamente lo mismo pero pues pulse es el bueno es el primero entonces únanse entren pregunten investiguen sobre pulsing se los juro que no se van a arrepentir este no es un consejo de inversión no es un consejo de inversión porque pues todo puede pasar ustedes tienen que hacer su investigación y basada en su capital basada en su gestión de riesgo pues van a decidir si le entran o no cuando pulsa salga a la luz en unos semanas entonces al momento del ford y lanzamiento de la mainnet todos los tokens rc 20 de tu wallet se van a copiar en prc 20 y imagínense qué va a pasar quiero que se imaginen qué es lo que va a pasar cuando de repente todos los que tienen tokens en ethereum se levanten un día y vean que tienen sus tokens duplicados en pulsing y que de aquel lado o sea en la otra red que va a ser pulsing tienes comisiones por transaccionar casi nulas y muy rápidas o sea que creen que vaya a pasar por ejemplo conmigo que yo tengo hex en ethereum yo tengo hex en ethereum les déjenme les muestro aquí quiero que vean quiero que vean lo que me costaría a mí desestaquear mis mis tokens en ethereum solamente quiero que ven eso o sea qué es lo que va a pasar cuando las personas vean que sus tokens en ethereum se duplicaron en pulse y que ahora en pulse es mucho más barato y es mucho más rápido transaccionar los mismos tokens entonces qué es lo que va a pasar que es lo que yo creo creo que sin duda mucha gente va a transaccionar o se va a más bien a transicionar a pulse porque pues porque está mucho mejor que tv y pues quién no quiere más bien todos queremos aprovechar estas oportunidades fíjense muy bien esto que les voy a mostrar aquí porque para muchas personas que no saben cómo funciona el tiri o que no saben qué qué onda si yo quisiera desestaquear mis hex o sea terminar mi steak que hice en el tiri un 429 dólares de comisión ustedes creen que esto está bien ustedes se les hace justo que alguien que invirtió un dinero en un toque tenga que pagar 429 dólares de comisión a mí no se me hace justo y a mí no se me hace bien y a mí esto la verdad me parece ridículo entonces si les estoy diciendo que van a tener por ejemplo yo voy a tener estos mismos seis mil tres 332 de 32 hex pero ahora los voy a tener en pulse change y las comisiones pues van a ser nulas y muy rápidas puedo literal entrar desestaquear esto y si quiero en una hora después lo vuelvo hasta aquí ahora lo vuelvo a destaquear en un mismo día no pasa nada las comisiones son casi nulas y todo es rapidísimo o sea qué creen que va a pasar con la gente que tiene sus tokens en el tiro que le cuesta un dineral estar transaccionando pues obviamente van a transaccionar o van a transicionar perdón para transicionar a pulse y pues estoy seguro de que pulse change va a cambiar la vida de muchas personas que van entrando al mundo de las cripto monedas porque pues si ustedes van entrando y ustedes todavía aún no saben muy bien cómo funciona todo esto de entrada ahorita les digo que el tiro no les va a servir para ganar porque por lento por caro y pulse change viene a cambiar todo eso porque es lo mismo que tiro pero mucho más rápido y mucho más barato entonces querían una oportunidad de una moon back de un portafolio para irse a la luna aquí se los acaba de compartir dupliquen su portafolio cripto con pulse change y nos vemos en un año estoy seguro de que se aprovechan esta información y si investigan y si hacen las cosas bien se los va a recompensar pulse ok entonces pues básicamente esa es toda la información que tengo para el día de hoy les recuerdo que sé que accedan al grupo de telegram es completamente gratis y aquí pues sabemos 250 personas que estamos todo el día hablando y especulando sobre pulse créanme que cualquier cosa que salga cualquier actualización cuando digan cuándo van a hacer la mainnet cuando se va a lanzar cuando se va a hacer el fork créanme que aquí va a ser en el primer lugar donde se van a enterar entonces pues ahí les recomiendo que que entren al grupo y bueno cualquier duda que tengan cualquier cosa que no hayan entendido cualquier cosa está la caja de comentarios aquí abajo en abajo del vídeo y ahí con gusto yo les voy a ayudar cualquier cosa pues ahí la ponen y bueno pues muchas gracias por ver este vídeo y por suscribirse por darle like nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego gracias